¡Suscríbete al canal! Ya verán lo que va a pasar, ya verán lo que va a pasar. Dicen que hay a cucho, no sabe luchar, y dicen que hay a cucho, no sabe luchar. Ya verán lo que va a pasar, ya verán, ya verán si va a quedar a pasar. Dicen que hay a cucho, no sabe luchar, y dicen que hay a cucho, no sabe luchar, y dicen que hay a cucho. Dicen que hay a cucho, no sabe luchar, y dicen que hay a cucho, no sabe luchar, y dicen que hay a cucho. Dicen que hay a cucho, no sabe luchar, y dicen que hay a cucho, no sabe luchar. Dicen que hay a cucho. Dicen que hay a cucho, no sabe luchar, y dicen que hay a cucho, no sabe luchar, y dicen que hay a cucho, no sabe luchar. Dicen que hay a cucho, no sabe luchar, y dicen que hay a cucho, no sabe luchar. Dicen que hay a cucho, no sabe luchar, y dicen que hay a cucho, no sabe luchar. Si no hay solución, habrá revolución. ¡Malva! 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 ¡Mal ¡Nuevas elecciones! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Cueve el Congreso! ¡Es urgente, es urgente! ¡Nuevas elecciones! ¡Urgente, urgente! ¡Irgente en Congreso! ¡Vual en Chicago! ¡Nuevas el Congreso de los Diputados! ¡Es una conv próstata! ¡Vienta! ¡Valiente fuerte Board P! Tú que estás tirando, no eres para robar. Tú que estás mirando, también te estás matando. Pucho, raro, escucho, tú como yo, al lumpen d'oco. Noateriales, más será vencido. Bueno, unido, jamás será vencido. Tú que estás tirando, no eres para robar. ¡Tú que estás tirando, también te estás robando! ¡Si nadie al Congreso, la misma porquería! ¡Si nadie al Congreso, la misma porquería! ¡Si nadie al Congreso, la misma porquería! ¡Cierra bien el Congreso! ¡Abajo congreso corrupto y delincuente! ¡Abajo congreso corrupto y delincuente! ¡Abajo congreso la misma porquería! ¡Eso es la nueva generación que se subió de protesta! ¡Eso es la nueva generación, carato! ¡Y ya se está acercando más nueva generación en esta lucha! ¡Ay, lo quiero ver! ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! ¡Es una nueva generación unido jamás se ha vencido! ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! ¡El pueblo unido jamás se ha vencido! ¡Eso es la nueva generación! 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 ¡ ¡Libertad! ¡Libertad! Castillo, amigo, el pueblo te respalda! Castillo, amigo, el pueblo te respalda! Castillo, amigo, el pueblo te respalda! Si somos guerradoros, perdón, no queremos que el pueblo te respalda! ¡Libertad! Hoy vamos a hacer vigilia aquí, hermanos. Mientras que los hermanos de las regiones que han bajado, ellos estarán allá y no siempre vamos a hacer vigilia acá, hermanos. No hay que irnos hasta que el presidente salga en libertad. ¿Por qué? Porque es injusto que lo detengan de esa manera. Porque él sigue siendo presidente. Porque es un presidente elegido por el pueblo, hermanos. ¡Por el pueblo! Así que, hermanos, Castillo, amigo, el pueblo está contigo. El pueblo está contigo. Castillo, amigo, el pueblo está contigo. ¡Libertad! Lo siento, Adina Baluarte. ¡Lo acepten ustedes, Adina Baluarte! ¡Viva el país, con el sujeto el gobierno está contigo. Y ahorita corresponde a describing los autopsicistas. Compáñense, con el sujeto el gobierno está contigo. ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 Nuestro único objetivo es que pierden el Congreso y se alarguen todos y vuelven a la lucha! ¡Gracias! 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 Perú, te quiero, por esto me lo entiendo. Nunca de rodillas, siempre de pie, y nunca de rodillas. Siempre de pie, y nunca de rodillas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tu nombre! ¡Tu nombre! ¡Tu nombre! ¡Tu nombre! ¡Aquí estoy contigo! ¡Vamos! ¡Vamos!